Grupo Nostalgia Hoy yo voy a tomar Para olvidar un desengaño La mujer que amé con toda mi alma Ya se me fue Es por eso que voy a tomar Para sanar mi corazón que sufre por ella Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre de amor De amor Oigámonos, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Oigámonos, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Oigámonos, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Oigámonos, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Grupo Nostalgia De Lisandro Pes Hoy yo voy a tomar para olvidar un desengaño La mujer que amé con toda mi alma ya se me fue Es por eso que voy a tomar para sanar mi corazón que sufre por ella Es por eso que voy a tomar para calmar mi corazón que sufre de amor, de amor Oiganos no, traiganos más y más y más que quiero tomar Oiganos no, traiganos más y más y más que quiero tomar Oiganos no, traiganos más y más y más que quiero tomar Oiganos no, traiganos más y más y más que quiero tomar Gracias por ver el video.